hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta tocinillo del cielo a lo cubano y le digo a lo cubano porque esto es una receta típica de jerez de la frontera y esta receta nació en un convento hecho por las monjas normalmente esta receta es sólo con yemas de huevo pero en cuba por eso que le digo así tocinillo del cielo a lo cubano se le pone uno o dos huevos de más olas claras entonces yo voy a utilizar siete huevos en este caso son siete yemas por un huevo entero pero yo voy a utilizar ocho porque son huevitos huevos muy pequeños si ustedes tienen huevos tipo l mucho mejor o m ok medianos como se le dice voy a hacerlo en como se hacía en mi cuba porque muchas personas allá y más en el tiempo de antes nadie o casi nadie yo nunca conocía casi nadie con un fogón de horno pues lo voy a hacer a baño maría vamos a coger un molde este molde trae unos como unos 28 de largo 28 centímetros de largo o 26 algo así para ponerlo lo primero que vamos a hacer es hacer ya nuestro caramelo para poner en el molde y nuestro jarabe o nuestro almíbar perdón también para unir con nuestras yemas voy a separar las siete yemas y voy a poner un huevo entero así que comenzamos pero lo que vamos a hacer es nuestro caramelo vamos a poner más o menos parece molde más o menos tres cuartos media taza aproximadamente de azúcar vamos a dejarlo ahí vamos a ir moviendo la sartén yo lo hago una sartén poco a poco le vamos a ir haciendo así no le vamos a echar agua solo lo voy a echar unas goticas de limón para que no se cristalice así solo así vamos a esperar que se vaya haciendo lo vamos a ir moviendo así miren esto casi está como quien dice nuestro caramelo a nuestro caramelo vamos a integrar lo como vieran ahí así y vamos a dejarlo así hasta para que se enfríe vamos a hacer ahora el siguiente paso por otra parte vamos a poner una taza una taza tres cuartos de azúcar media de agua y le vamos a poner así un poquito de vainilla y lo vamos a dejar ahí lentamente después que empiece a hervir que empiece a hervir cinco minutos a fuego medio bajo ok ya regresamos y por otra parte a la vez que esté separado ya la yema vamos a revolver bien a vez que esté así pues ya apagamos el fuego y vamos a ir echando ya no vamos a ir echando ya nuestro nuestro almíbar que queda así que queda así y ahora lo que hacemos es colar yo siempre a mí me gusta colar lo hasta colar lo acá ponemos un colador y lo vamos a poner en nuestro molde para cualquiera cosita que le quede o algo ya lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner vamos a tapar lo con papel aluminio porque esto sí es muy importante es muy importante no me puede entrar agua a nuestro molde a la vez que lo tengamos así ya vamos a poner vamos a ponerle agua pero si le voy a decir algo fuego moderado no se le puede poner y vamos a poner acá adentro ya a nuestro molde más o menos que le den a ver para que lo vean ahí si ahí se ve mejor que le dé más o menos por la mitad el agua debe estar debe ser poco moderado porque después como que se agrieta mucho a mitad un poquito más lo vamos a poner ahí si tienen una tapa se la pueden poner yo le voy a poner la tapa ahora y fuego moderado le vamos a dar aproximadamente una hora una hora 45 minutos según ya cuando lo veamos por acá que está casi hechecito o si no lo tienen por aquí mismo le ponen un palito y si sale seco ya está así que ya regresamos para ver la terminación y bueno hasta aquí ya la terminación de nuestro tocinillo del cielo yo lo acompañé para no botar las claras las batí un poquito hice los merenguitos de cuba no sé si ustedes se acuerdan que se pasaba por la candelita bueno yo lo hice y lo puse ahí como algo para decorar pero no porque porque lo llevo ok así que espero que haya sido el agrado de todos ustedes me tomó una hora y media hay que taparlo bien y después enfriarlo así que esto ha sido todo por hoy espero que haya sido del agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me comenten desearles un buen día y como siempre digo si dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta chau mi gente